Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podría pedir? Te encontré la felicidad Sin el aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes y ya no perdes Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Grupo Sueño D Hoy se cumple un mes y ya no perdes Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Mientras pienso en ti, en lo que perdí Y me duele Y me duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Para perderte Y me duele Como duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Y me duele Y me duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Y me duele Y me duele